Las protestas por la desigualdad en Chile no son algo espontáneo. Si regresamos en la historia, encontraremos una dictadura, un grupo de economistas y hasta la CIA. Chile es considerado como el laboratorio neoliberal del mundo porque durante la dictadura de Augusto Pinochet fue uno de los primeros países en el que se aplicaron las políticas económicas de Milton Friedman, gurú del neoliberalismo. Esto le ganó a Chile el título de milagro económico, pero no todos los chilenos están de acuerdo. Queremos que cambie este sistema capitalista, un sistema enfermo y que tiene a la gente agonizando. La clave de este experimento son los Chicago Boys, un grupo de estudiantes chilenos becados por el gobierno de Estados Unidos entre 1957 y 1970 para estudiar posgrados de economía en la Universidad de Chicago, la cuna del neoliberalismo. Ahí aprendieron del mismísimo Friedman. El neoliberalismo es un modelo político capitalista que cree en el libre mercado. Eso significa que mientras menos se involucren los gobiernos con la economía, mejor. Así, sin la participación del estado, el mercado se puede regular solo. ¿Uno de los resultados? ¡Privatizan todos! Exacto. Pero regresemos a los Chicago Boys. Antes del golpe de estado de Pinochet en 1973, los Chicago Boys escribieron El Ladrillo, un documento de más de 500 páginas que detallaba un plan económico neoliberal para Chile post Salvador Allende. La CIA estuvo implicada en la preparación de este plan. Después del golpe de estado, la junta militar usó El Ladrillo como su guía económica y los Chicago Boys participaron activamente en el gabinete de Pinochet. Ellos y sus alumnos siguen participando hasta hoy en la vida política y económica de Chile. Durante la dictadura Pinochet aplicó con mano dura las políticas neoliberales, vendió las empresas del estado y redujo drásticamente el gasto público. En solo un año y de golpe lo recortó un 27%. Esto generó mucho descontento. Como resultado, en 1974 la inflación casi llegó a un 600% y más de un millón y medio de chilenos estaban desempleados. Y mientras la mayor parte de la población se iba empobreciendo, una pequeña élite y algunas empresas extranjeras se enriquecían. Yo creo que en Chile hay una noción muy clara de que este sistema económico se impuso por las armas durante la dictadura y que de otro modo no se habría podido imponer, porque era muy fuerte para la gente las consecuencias que tenía. Después de mucha represión e inflaciones, la economía logró estabilizarse hacia 1988. ¿El costo? El 45% de la población había caído por debajo de los límites de la pobreza. Se dice que la economía de Chile ha crecido en un nivel macroeconómico. Eso significa que a las empresas les va bien, pero la gente no está viendo esta bonanza económica. Los Chicago Boys creen que el modelo neoliberal fue exitoso porque nos llevó a tener el producto interno bruto más alto de América Latina. Y así llegamos al día de hoy. Los distintos gobiernos nos fueron o nos fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso. Hoy en día el porcentaje de personas que viven en la pobreza extrema en el país disminuye año con año. Pero la desigualdad sigue ahí. Por ejemplo, el 5% más rico de la población acumula más del 50% del ingreso nacional. Y cuando le preguntamos a los Chicago Boys por esa desigualdad, las respuestas fueron bastante impresionantes. Dijeron que no entendía por qué protestaba la gente cuando en verdad en Chile todo el mundo estaba muy bien, sobre todo la clase media. Y otros nos dijeron que ellos creían que la desigualdad no era lo importante, sino que lo importante era sacar a las personas de la pobreza y que en verdad la desigualdad era un problema de envidia. Pero no todos los Chicago Boys piensan igual. El economista Ricardo French Davis cree que la macroeconomía de Chile solo estuvo bien durante la presidencia de Patricio Aylgut y los primeros años de Frey, pero no durante la época de Pinochet. Yo trato de destruir. Hay varios mitos. Uno, que la dictadura lo hizo muy bien. La opinión de los expertos está dividida, pero en la calle el descontento es claro. Me gustaría la igualdad para todos los chilenos nacidos en este país y no solo para la elite política. La salud digna para todos, educación digna para todos y trabajo. Porque uno no puede quedarse al margen de un sistema tan intuitivo. Estamos colapsados, ¿cachai? Ya se despertó y esta huella no va a parar, no va a parar.